¡Qué dientes más bonitos! ¡Lojito, vamos! ¡Pobrecito, Rex! ¿Sabes quién manda? ¿Sabes quién manda? ¿El viejo? ¿El viejo es el que manda, Rex? Tú lo has visto, ¿verdad? A él no le importa, ¿verdad que no? A él no le importa. Mira, amor, que vamos a decirle ahora al amor. ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues ahora tú pasea con él así como con determinación, para arriba y para abajo. ¡Venga! ¡Venga, ese! ¡Venga! ¡Ay, así! ¡Muy bien! ¡Ese! ¡Venga, para abajo! ¿Y esto ahora qué tenemos ahí? ¿Están dando a los niños los voyescaos ahí o cómo? El mojito ya va para allá. Hija, Karen, aquí no se puede ascibir, yo como no sé, en el... ¿Sabes? Aquí es que no. Muy bien, Rex. ¿Se sienta o no? Es que está llena más que pendiente de lo pescado, hombre. Bueno, niña, tú también tenías que venir a ver a qué coño vienen esos niños. Toma. Sit. 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 Muy bien. Muy bien. Toma. Sit. Toma. ¿Me estás mirando tú, con tanto interés? ¿Se ha ido Chony, verdad? Venga. Sit. Sit. Muy bien. Toma, cariño. Otra. Toma, pues cógete a la greta y ponte la ahí con él. Ven. Greta, ven. Mira que pone aquí está más linda. Mira qué guapa, Rex. Mira, mira.